Lo siento otra vez, mirando otra vez Nunca nadie va a saber que seré Yo tal vez vos, ¿por qué? Y así guardaré Mi destino a mis ojos, un día me iré Me asesinaste y te marchaste Quiero irme lejos como una mariposa Que mis rolas sean aras y la música me consuma Ellos siguen su vida, yo escribo el dolor Que me causó su ritmo no poético Y si alguien me llama, nunca estoy No sabías que en esta vida solo existe lo más Quiero irme lejos como una mariposa Que a mis flores sean aras y la música me consuma Algún día me mirarás, algún día me escucharás Quiero que me veas, que me sientas, que me fijas Lo siento otra vez, mirándote a vez Nunca nadie va a saber que seré De... De...